qué nota chatele sean bienvenidos a un nuevo vídeo a este canal y es que definitivamente chatele este vídeo además de ser informativo un poco educativo entretenido hoy se van a enamorar de alguna de las mejores vistas que ustedes pueden ver en este sector que para mí lo es la carretera donde hace más frío aquí en el norte de nicaragua y sé que muchas personas me dirán oe pero hay otras carreteras hay otros caminos que son más helados pero lo que les quiero decir que este es una de las carreteras más transitadas y muchos de los conductores y motorizados me van a dar la razón de que sin esta carretera hace demasiadamente frío además de tener unas vistas espectaculares y que vale la pena que usted lo venga a visitar y que se venga a dar una vuelta por estos lados espero de que estén listos mis chatele aventureros empezamos y es que estamos exactamente en la carretera entre san rafael del norte y san sebastián de yali es una carretera que es muy transitada donde vas a encontrar pinares por todos lados o sea la mayor parte o sea todos los cerros va a encontrar pino también quiero decirte de que en el trayecto de esta carretera vas a encontrar desde lo que son cafetines restaurantes hoteles de montaña y hasta hay un canopy que está en la comunidad de la brellera lastimosamente no he tenido la oportunidad de probar ese canopy espero de que una vez lo podamos realizar llevar un vídeo dicen que es muy caro también así que chatele en otra cosa la vista las vistas son espectaculares usted aquí se va a enamorar de estas vistas espectaculares que hay en este trayecto así que vamos a ir transitando lo para que conozcan un poco de la carretera más helada del norte de nicaragua miren chatele son exactamente las 11 y 40 de la mañana y vean nublado y ya está haciendo frío se siente el frío debemos de estar a 1 23 24 grados llegando a 20 20 por ahí pero en sí sí está haciendo frío y es lo espectacular de aquí igual a las comunidades las manos en el norte 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 de nicaragua frontera con honduras pero yo siento que aquí un poquito más helado que las manos también quiero decirles de que estas carreteras son ideonias ideales espectaculares para la fotografía o sea yo he visto muchas veces que pasado por acá bastantes personas haciendo sesiones de fotografía y han de quedar espectaculares los colores la variedad de árboles de pino y es que este es una belleza chatele es una belleza y para todos esos aventureros para todos esos motociclistas como yo que les gusta andar recorriendo rutas andar conociendo los rincones de sus ciudades de sus pueblos comunidades esta carretera tiene que estar en la lista y los que ya la han visitado me lo van a decir en los comentarios tener razón chatele esa carretera está de agachimba y que definitivamente este es una belleza chatele vieran esa vista es que esto lo tienen que vivir ustedes esta es una probadita la vista que hay a la orilla de la carretera desde que mira el casco urbano de la concordia te das cuenta de que qué belleza qué cosa más linda venir a estos lados transitar obvio una carretera muy transitada también hay sus peligros chatele como todo lo bonito tiene que haber algún peligro sí porque cuando hay mucha neblina en la carretera es difícil observar y se te puede cruzar un animal se te puede cruzar una vaca un caballo entonces tienes que tener cuidado a traer buenas luces y disfrutar disfrutar ya van a ver más adelante van a conocer el punto donde hace más frío el punto más helado que les voy a enseñar en el vídeo del día de hoy y chatele llegamos al punto al sitio donde hace más pero más frío aquí en este transcurso entre yali y san rafael del norte y es que estamos en la comunidad de boniche y vean lo tuan y de que la comunidad o sea tienen su escuelita tú también hay varios en un cafetín donde venden yogur buenísimo los probamos y está buenísimo el yogur y también te puedes probar tu guirila o sea que hay guirila también exactamente estamos como a unos 8 kilómetros de san rafael del norte y hace frío chatele ayer que venía yo estaba lleno de niebla aquí no se miraba nada y eran exactamente como a las 4 de la tarde y ya no se miraba nada y se siente se siente que es una comunidad muy pero muy helada el clima es muy agradable y no te vas a morir de hambre eso es lo importante que no te vas a morir de hambre circulando por estos lados vas a encontrar tu café tu desayuno tu almuerzo tu cena tu jugo tu batido espectacular espectacular algo que me ha llamado la atención también decirles de que se siente bastante el olor a café un olor a café bárbaro y no tenga es conocido por la producción de café pero también aquí vas a encontrar banano cantidades grandes de banano plátano banano o sea creo que los precios han de ser un poquito más favorables aquí porque la producción es grande pero chatele les enseño el punto más helado de esta carretera la comunidad de boniche queda cerca de un cerro que se llama el volcán ese cerro el volcán tiene un mirador espectacular que espero de que ustedes lo hayan visitado y que me cuenten ahí en los comentarios qué les parece esta zona les gustaría venir a conocer los que ya lo conocieron qué tal lo recomiendan venir a visitarlo así que los esperamos chatele bueno chatele y este ha sido el vídeo de hoy desde la falda del cerro el volcán espero de que les haya gustado espero de que les haya encantado ya saben déjenme un buen like se suscriben si no se han suscrito porque eso es lo que me ayuda bastante a hacer esta gira y así que nos vemos a la próxima mis chatele es que vieron que esta sí es la carretera más helada del norte de nicaragua y la más transitada será el vídeo de nuevo líder en el capítulo 2 que le Carlos Ramón podrá ganar la alkalina marisa marina 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 mart dagegen a ¡Gracias por ver el video!